Pues decidí venir al evento porque tenía conocidos que habían estado en el evento y conocía ya a Dani por toda su carrera, entonces me pareció una oportunidad muy buena para vivir un evento así, ya que yo ya había vivido unos eventos parecidos y sabía la energía que vendría a recoger y realmente me hacía falta recoger esa energía. La verdad que la calidad de eventos que yo he asistido siempre ha sido muy alta, pero porque antes de asistir a algo de este tipo me he intentado informar de que pueda ser lo que realmente estoy necesitando y lo que estoy buscando y siempre han ido siempre en esa línea, pero porque ya busco directamente que tenga esa potencia para que impacte en mi vida, en mi profesión. El evento puede marcar y cambiar la vida porque me abre una nueva visión, un poco más crítica y no tan cerrada a lo mejor a los principios que un artista también me considero artista, soy productor pero también me considero artista, a salir un poco de la visión cerrada y poder abrir un poco más el ángulo de negocio y no tener miedo a poder probar o pensar de hacer otro tipo de cosas que no sean las que está estipulado de un artista o de un productor y salir un poco de todo eso.